Pues bien, hemos llegado a la fase final del proceso de Design Thinking, la fase de testeo o pruebas o testing. Dependiendo de la forma en la que nos expresemos, es como la llamamos, pero normalmente en español se suele traducir como testeo o pruebas. En esta fase de testeo pruebas, justamente los prototipos funcionales que creamos en la fase anterior, llegó el momento de ponerlos en manos de los usuarios para que los usen. Y es ahí donde validaremos. En la fase de testeo, como comentaba, es probar los prototipos con usuarios potenciales. A veces, esta fase es compleja porque justo tenemos que encontrar personas del grupo al que queremos ofrecer una solución, dispuestas a invertir tiempo en probar nuestro prototipo. Pero no solo eso, tenemos que buscar personas dispuestas a probar el prototipo y además proporcionarnos retroalimentación sobre su experiencia de usuario o su experiencia usando el prototipo. En la fase de empatía, hablamos de usar o trabajar con un grupo de usuarios para poder entenderlos, poder definir el problema. Los usuarios de la fase de testeo también pueden ser los mismos que participaron en la fase de empatía. En esta fase de testeo, hay técnicas que se pueden utilizar mientras la persona emplea el prototipo. Por ejemplo, la observación. La observación, el observar cómo una persona emplea el prototipo, nos puede dar mucha información de la utilidad que tiene el prototipo. Dependiendo del producto, por ejemplo, cuando se trata de productos físicos como una maqueta o una máquina, por ejemplo, hablamos anteriormente de que queremos construir un coche volador, pues en la fase de testeo le daríamos el coche volador a una persona y veríamos cómo lo emplea, sin darle instrucciones a lo mejor. En ocasiones, en esta fase de testeo, si es posible y si se nos permite, es muy enriquecedor poder grabar las sesiones de prueba para su posterior análisis, para la mejora del prototipo. Lo de la grabación tiene sus implicaciones, vamos a llamarle legales, de privacidad, que bueno, tiene que ir de la mano de esto, o sea, siempre se debe de asegurar la privacidad de las personas, la intimidad de las personas que están colaborando en un proceso de design thinking. Es por eso, digamos, además de todo el proceso, es importante tener un consentimiento por escrito de las personas que van a participar. Y nosotros, como investigadores de producto, investigadores de diseño, también respetar, ¿no? Y dependiendo del país o de la región donde vayamos a implementar un proceso de design thinking, ver la legislación vigente sobre protección de datos personales para respetarla. Lo comento en la fase de testeo, sobre todo porque es como la fase final donde te toma el prototipo, se lo dejo a los usuarios o se lo proporciona a los usuarios para entender si todo el proceso de diseño está aportando una solución al reto que es satisfactoria para el usuario final. Y además es factible como una idea de negocio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestra asignatura optativa, ¿cómo sería la fase de testeo? Pues sería buscar alumnos que ya tomaron la asignatura, potenciales alumnos o incluso algún alumno que tengamos actualmente en la asignatura y darle, por ejemplo, durante una semana, organizar una o dos clases de prueba. No es necesario hacer un testing o una prueba, un testeo de todo el plan de estudios. A lo mejor tomamos un tema, ¿sí? Uno de los temas, lo desarrollamos por completo y damos una clase muestra. Y en esa clase muestra podemos, antes de la clase muestra, por ejemplo, vamos a suponer que hacemos una clase muestra sobre visualización de datos empleando el lenguaje R. Antes de la clase muestra lanzamos una encuesta para entender qué tan capaces se sienten los alumnos de utilizar R para crear gráficos. Si sabían que se pueden crear gráficos, en fin, preguntas de una encuesta inicial, también basadas en las preguntas que se definen como resultado de la fase de empatía, de definición, ¿sí? Para poder entender hacia el final de la prueba si esta clase muestra cumple o no con el objetivo. Por ejemplo, damos la clase muestra, idealmente, como les comentaba, conviene grabar la clase, idealmente sería grabar al profesor, si estamos en un aula física, grabar al profesor impartiendo la clase y tener otra cámara grabando a los alumnos, ¿sí? Idealmente, si no, al menos poder grabar la interacción en clase en audio, sobre todo para entender en un análisis posterior cómo resultó esta asignatura. Fue atractiva, los alumnos bostezaban, se aburrían, mostraron desinterés, en fin. Es bien importante observar al usuario y apreciar cómo interactúa con el producto o el prototipo que hemos desarrollado para solución del reto. Al final, por ejemplo, de la clase muestra, podríamos también lanzar otra encuesta, digamos, de salida o de finalización de la prueba para entender cuál ha sido la experiencia, además de poder grabar la sesión. Entonces, básicamente, la fase de testeo es probar los prototipos y una vez que probamos los prototipos, poder mejorar la solución. Volveré ahora a la diapositiva del proceso completo de Site Thinking porque este proceso es interactivo. O sea, como pueden ver, empezamos en la fase de empatía, avanzamos, ¿sí? Y al llegar al final, vean cómo tenemos líneas que interconectan todas las fases. Porque al final de la fase de testeo, ¿sí? Quizás de todos los prototipos que seleccioné, me puedo quedar con uno o con dos, que fueron los mejores prototipos, y con base en esos prototipos, crear un nuevo prototipo. Muchas veces, o sea, lo más común es que tengamos que dar muchas veces, muchas vueltas a este proceso. Yo les diría que es prácticamente utópico ejecutar el proceso de Site Thinking una sola vez y obtener un resultado óptimo para afrontar el reto, para dar solución al reto. Muchas veces, después de la fase de testeo, analizamos los datos, ¿sí? De experiencia de los usuarios, de experiencia de las personas con el prototipo que desarrollamos, y volvemos a la fase de empatía. Para validar si el prototipo que desarrollamos da respuesta a las necesidades de las personas iniciales, a cuáles sí, a cuáles no, y otra vez recorremos la fase de definición, de ideación, podemos crear un nuevo prototipo y lo volvemos a probar. Esto es un ciclo, un ciclo constante hasta que tenga un producto final listo para liberarse, ¿sí? Tampoco podemos pretender buscar el producto óptimo. Siempre va a haber opciones de mejora. Lo importante es llegar a un mínimo producto viable, a un producto que en este momento pueda lanzar y cubre un conjunto de necesidades importantes o críticas para satisfacer una demanda actual. El diseño de producto es un proceso muy interesante porque está en constante evolución. Las necesidades de las personas van cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, incluso, por ejemplo, en este ejemplo de las asignaturas optativas, pues la asignatura optativa habrá que ir añadiendo nuevos temas, nuevas tecnologías, nuevo tipo de solucionar problemas. Por ejemplo, en la educación, en los últimos años que tuvimos que dar un salto de la educación en un aula física a la educación en línea, hemos tenido que adaptar o transformar la forma de dar clase, bueno, en fin. Pero este tipo de procesos de design thinking que están pensados para desarrollar soluciones a retos pueden emplearse para mantener una solución en constante evolución y crecimiento. Bueno, pues hasta aquí el proceso de testeo y el ciclo de retroalimentación del proceso de design thinking. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!